Hola chicos y bienvenidos a otro vídeo más de Col Cervantes. Como ya estamos en la semana de las navidades, he querido dejaros, al igual que en otros años, un cuento navideño. Este cuento se basa en un cuento francés y trabaja valores como la solidaridad, generosidad y bondad. Espero que disfrutéis de él y os guste tanto como me gusta a mí. Su título es EL NIÑO DESCALZO. Bonjour les étudiants et bienvenue dans un autre vídeo de l'École Cervantes. Aujourd'hui je vous laisse une histoire de Noël, comme d'habitude, et cette histoire travaille les valeurs de la generosité, solidarité et de la gentillesse. Donc j'espère que vous aimez cette histoire et je vous souhaite des bonnes vacances. EL NIÑO DESCALZO Hace ya tiempo, en un pueblo de gente trabajadora, en algún lugar de la campiña francesa, vivía un niño llamado Pierre. Era huérfano, pues había perdido a sus padres cuando era casi un bebé. Ahora vivía con su tía, una señora muy tacaña, muy seria y que nunca había sido cariñosa con él. A esta mujer lo único que le importaba era el dinero. Por eso, hacía todo lo posible para no gastarlo. Vivían en una casa sombría, poco meblada y muy fría invierno. Comían solamente sobras y pan duro y se calentaban con aceite viejo. El pobre Pierre ni siquiera tenía zapatos, ya que su tía no estaba dispuesta a comprarle unos. Andaba siempre descalzo. Pero nunca se quejaba y no había dejado de tener un corazón noble. Pierre soportaba los malos tratos de su tía con una actitud optimista y era amable con todo el mundo. Cuando llegó el invierno, el niño se talló unos tuocos de madera para poder proteger sus pies de la nieve. La noche antes de Navidad se encontraba muy nervioso por la llegada de Papá Noel. En cuanto regresara a casa con su tía de visitar a unos parientes, debía dejar sus zapatos junto a la ventana para que Papá Noel pudiera dejarle sus regalos. Cuando estaban por fin llegando a casa, Pierre vio a un niño en la calle tiritando de frío, ya que tampoco tenía zapatos. Sintió tanta lástima por él que sin dudarlo se quitó uno de los suyos y se lo regaló. Ya has perdido uno de tus zuecos, le regañó su desagradable tía. Pues a ver cómo lo repones, porque yo no voy a dejar que gastes otro tronco de leña para hacerte uno nuevo. Y ahora vete a la cama sin cenar. Muy triste, Pierre se fue a su habitación, pero antes dejó el zueco que le quedaba en la ventana. A la mañana siguiente, cuando se despertó, los niños ya jugaban en la nieve con sus juguetes nuevos. Corrió a ver su zapato y cuando levantó la vista hacia la ventana, se quedó tan impresionado con lo que vio que durante unos minutos permaneció inmóvil con la boca abierta y sin pestañear apenas. Papá Noel le había dejado no solo un par de relucientes zapatos nuevos, sino juguetes y todo lo que necesitaba para pasar el invierno. Abrigos, calcetines de lana, gorros y bufandas. Hasta le había obsequiado con un par de mantas de gran calidad. Además, le había dejado una cesta llena de comida deliciosa para disfrutar en Navidad. Muy contento y emocionado, Pierre salió de su casa justo a tiempo de ver un formidable trineo que se alejaba, deslizándose con facilidad sobre la nieve, desde el cual un hombre barbudo y vestido de rojo le sonrió bondadosamente. Era Santa Claus y a su lado iba un niño pequeño vestido de blanco que sostenía el sueco que él le había regalado. Pierre nunca se olvidó de ser generoso con los demás y de mantener una actitud positiva en todas las circunstancias de la vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.